Hola para todo el país y para la República Oriental del Uruguay Hola, mi nombre es Evangelina Barone Hola para vos que estás trabajando Para vos que a pesar de ser sábado por la tarde estás estudiando Y para vos que tenés la suerte de estar disfrutando El sol que brilla en Buenos Aires Espero que en tu ciudad también esté así Comenzamos la tarde con Rodrigo y Roxana Los hermanitos mendocinos y ya no sé qué hacer 8 en punto de la noche, mi nombre es Romina Montrinotti Y ya está preparadísima Evangelina Barone para terminar este domingo con vos ¿Qué opinás del partido, Iván? Una decepción total, una decepción total Porque ella es de Boca Yo te había tirado el pronóstico de 2 a 0 Y fue un miserable 0 a 0 y el fume con un pésimo fútbol No es mucho por mí, es por los que saben Por los que saben y por todo el mundo que miró el partido Ahí no importaba quiénes supieran o quiénes no Fue la verdad de tardar lastimoso Bueno, el único consuelo es que seguimos en la punta Muy bien, ella es de Boca Los que se quedan escuchando la que son de arriba No sé qué va a pasar Van a empezar a llamar por teléfono Bueno, te dejo con Evangelina Barone Mi nombre es Romina Montrinotti Te mando un beso enorme y nos encontramos Chau ¿Qué le hace caso? La mueve, Romina Montrinotti Estaba bailando Evangelina se ríe de mí ¿Por qué caes que bailo te reís? Es que ya das gracias Me gusta, me gusta tu tema ¿Qué tal? ¿La tarde bien? ¿Sigue siendo calor? Sigue siendo calor, estuvimos tomando sol Seguramente la gente estuvo disfrutando esta tarde de sábado Y ahora se viene la nochecita a hacer algo esta noche ¿Cómo qué? A ver, ¿qué le aconseja a la gente? Ir a bailar ¿Por qué siempre ir a bailar? Tengo la idea cita ¿Qué es lo único? No existe el bowling No existe el cine No existe el pool No existe Hay que ir a bailar Bueno, la dejo Yo soy Evangelina Barone Espero que tengas una muy buena noche Se queda Romina Montrinotti con vos bailando Menos mal que esto no es televisión Menos mal Menos mal que tengas un excelente sábado Y cuídate, chau Este es el recuerdo de la hora Un tema del año 93 Cuando Marta Sánchez debutaba como solista Con el álbum Mujer Y desesperada La que está desesperada Pero no como Marta Sánchez Es Romina Montrinotti Está desesperada por terminar la tarde con vos Y recibir esta noche de domingo 6 de diciembre de 1998 Yo soy Evangelina Barone Te mando un beso muy muy grande Hasta la barba 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 Gracias por ver el video.